La tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos. Mi nombre es Mateo. Hace tiempo que el mundo dejó de ser lo que era, o más bien volvió a ser lo que siempre fue antes de nosotros. En nuestro paso por la tierra lo destruimos todo, aniquilamos y bombardeamos cada ser vivo que consideramos inferior. Pensamos que lo único digno de existir, éramos nosotros. Un día la tierra se cansó, sin mayor esfuerzo nos recordó que era ella quien dominaba y puso fin al peor parásito que haya existido, el hombre. Antes de esto, era solo uno más, otro que nunca hizo nada y que cobarde mente jamás reconoció ser parte del problema. Ahora lo entiendo. No se trataba de ser superior, solo de ser mejor, de lo que era el día anterior. Desde aquel día, la voz de mi conciencia me ha acompañado. He intentado comunicarme, todo, pero es inútil. Mi mente está desconectada de mi cuerpo. Irónicamente, extraño todo aquello que no supe apreciar. Pensaba era infinito. Y es que el hombre es incapaz de conocer el valor de las cosas, hasta que lo único que le queda es su recuerdo. Y así llegó al final. Regreso a la tierra donde pertenezco. Pero no es el fin del mundo. Es el inicio de uno nuevo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.